buenos días doctor la nota de hoy que nos dejaron los debates buenos días doctor buenos días vicente buenos días querido y estimado colega calderón bueno por el momento cierto que el temblor nos hizo nos hizo correr no nos hizo correr y con fuerza a todos un buen susto a las 5 y 15 5 y 20 de la mañana pero acá estamos como todos los jueves y después de haber hecho un pequeño análisis de los tres debates porque en realidad bueno en realidad fueron varios días que tuvimos de debate para hablar con propiedad tenemos que llegar a algunas conclusiones que yo creo que son importantes la primera de ellas es que estos debates nos dejaron claro que 16 candidatos son demasiados candidatos para un país tan pequeño como el nuestro pero eso demuestra entre otras cosas la poca institucionalidad política que tiene el ecuador y además demuestra el poco nivel de cultura política que se tiene a la hora de poder analizar la situación que existe en el país y esto se manifiesta entre otras cosas en que se puso claro que muchos de los candidatos no tienen la preparación adecuada para ser candidatos a la la más alta dignidad del estado ecuatoriano que la gran mayoría hizo propuestas propuestas populistas sin fundamento faltó rigor de sustento apegado a la realidad que vive en ecuador de hoy para hacer las propuestas como bien se ha dicho en muchísimas ocasiones se plantea las elecciones como si éstas fueran un bazar al antiguo tinglado que se montaba en los mercados de hace tres o cuatro siglos atrás en las plazas del mundo entero entonces señores si nosotros analizamos las propuestas nos vamos a encontrar todo tipo de propuestas pero en el fondo y yo esperaba que se partiera de ahí qué nos dijeron con relación a un plan real o a una política adecuada de enfrentamiento a la pandemia porque la pandemia no concluye con las elecciones o no se acaba en el gobierno de Lenín Moreno la pandemia va a continuar y la vamos a tener posiblemente un año o dos años más haciendo bien las cosas y con un buen plan pero además de eso muchísimos de los candidatos piensan que el pueblo ecuatoriano y discúlpenme la expresión es un pueblo que no piensa es un pueblo pensarán ellos que somos tarados mentales que no sabemos darnos cuenta de cuál es la situación que tenemos y entonces no se preocupan por tenernos un plan realmente estructurado y como leí en alguna ocasión lo que tenemos son personas que no saben ni analizar los datos estadísticos y nos dicen cualquier barbaridad estadistas muy pocos payasos de circo posiblemente muchos que no sepan que mejor estarían como clones como de payasos porque no llegan ni a ser payasos auténticos si no son una réplica mal hecha del arte de circense desgraciadamente estos debates nos dejaron muchísimas preocupaciones y muy pocas propuestas de soluciones a los problemas reales del Ecuador de hoy siendo así las cosas no queda otra que llamarnos a decir que queremos un país que va a hipotecar su futuro y que va a provocar de si elegimos más un éxodo como el que tuvimos en 1998 o como el que tienen los hermanos venezolanos actualmente o como tuvieron en la década de los años 60 y 70 mis hermanos de la isla realmente habría que pensar muy bien el voto y pensar que si bien el debate nos desnudó a muchísimos de los candidatos en todas en todas sus intenciones también nos enseñó que tenemos que pensar muy bien el voto y que sí hay que ir a votar con las medidas de seguridad de bioseguridad adecuada porque el país se está jugando más que una elección se está jugando el futuro muchas gracias